Hola gente, aquí con otro vídeo más de Sonic 3 y Knuckles, les voy a mostrar cómo volver a tener el ring gigante de los especiales estajes, así sirve que las consigues en un solo acto, empecemos. Nos metemos al menú, una vez dentro del menú, nos vamos a trucos, y cuando estemos dentro de trucos buscamos, esta pestaña que estoy enseñando. Cuando estemos aquí, buscamos el truco llamado Select, lo activamos y les daré una demostración para que vean que si sirve. Aquí tenemos que hacer una nueva partida. Cuando pierdas y vean esta pantalla, lo único que tienes que hacer para que vuelva a aparecer el ring, es apretar Select así como lo ven. Y como pueden ver ha vuelto a salir, como les dije este truco sirve para obtener las esmeraldas desde el principio. Y bueno gente, espero que les haya gustado y hasta aquí lo dejo.